Amor Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Pero sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora al mismo le va No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gana bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Amor No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café, llame el amor 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 Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me quedo aquí Y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia, ya lo ves, la vida es así, y tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Bajo la lluvia y maullaré por ti. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.